Se empiezan a cerrar las diversas manifestaciones artísticas en el Instituto Amanecer. Muy buenas noches Roxana, este fin de semana estamos muy contentos en esta noche muy especial porque estamos viendo el cierre de los talleres del ciclo lectivo 2012. ¿Qué han organizado? Han organizado las profesoras de danzas árabes y el profesor de folclore con todos nuestros alumnos del Instituto. El canto, el baile, la danza, se viene al alma además. Totalmente y también como no querían faltar van a tener un cierre sorpresa que es donde los niños de música y percusión del nivel secundario donde nos van a deleitar con hermosos temas cantado y tocado en instrumento por ellos mismos donde han trabajado durante todo este ciclo lectivo. ¿Qué saldo se puede ir haciendo de estos talleres? Es la muy buena creatividad de nuestros alumnos en donde trabajan en contraturno y participan no tan solo con chicos de su grado sino también con otros grados de la escuela. Es una actividad donde pueden poner toda su creatividad y entusiasmo en lo que realizan diariamente. ¿Balance positivo? Muy positivos y muy contentos por los resultados en donde también se harán entregas de premios a nuestras niñas que han competido danzas árabes en resistencias, en dos oportunidades. ¿Qué vemos en próximos programas? En los próximos programas tenemos la fiesta anual de la educación física, el cierre del taller de taekwondo con el profesor Carlos Fernández.